muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mother 3 en el anterior capítulo ya hemos ya hemos salido del bosque en llamas del bosque amanecer en llamas y nos encontramos con un leiter que ya que estaba que está herido y después de semejante discurso de light después de algunas palabras de parte leiter empezó a llover también del resto y después tanto leiter como los demás incluyendo a fin ya fue él se fueron a lo a uno al hotel llado a descansar y mientras llovía plinto habría tuvo que ir a casa para ver si todo va bien y se encontró con una carta de parte de sin agua de que estaban disfrutando de las montañas y todo y todo y todo eso así como la carta que escribió en el primer capítulo de la serie y habrán notado que es este juego como que estaba dividido en capítulos no no mucho los juegos lo hacen y ahora sí estamos en y terminamos en el santuario de oración y ahí fue donde ya se empieza la búsqueda de hinahua y los niños sin más que decir comencemos listos no allá vamos ni todavía sigue lloviendo momento vamos a hablar con el señor ese me gustaría unirme a la búsqueda pero dicen que soy muy viejo nadie parece ser consciente de mi verdadera fuerza este señor lo veremos más adelante vamos a ver qué dice la lluvia está helada no me gusta parece como si no fuese a parar nunca hay algunos efectos que son muy notables quien consiguió una nuez y no agua prometió enseñarme a preparar tortilla interesante y nos encontramos con el señor muy muy chiflado muy chiflado genial bonnie siguió el ritmo bueno yo ayudé aunque por cierto no habría notado que los personajes cada uno de ellos tienen su como su habilidad especial el de plena es la fuerza bruta aunque tiende a fallar y el de bonnie es olfatear la habilidad especial y olfatear huele me da risa esos diálogos la raresa y el fuego con desgracia ninguna nosotros tenemos ninguna de fuego ni nada que produzca rareza y ganamos y si entramos en esa casa y ahí nos encontramos con un debería ir por la nuez más que nada y vamos a ir a las aguas termales a recuperarnos tanto salud como bueno básicamente salud porque ninguno de los dos no es que tengan ningún psicopoder ni nada por el estilo al fin y al cabo ninguno de los dos usan si uno está enfocado en la fuerza bruta y el otro bueno simplemente un perrito nada más un perro ahora sí vamos por en esa en la casa de isaac podemos abastecernos de antídotos y si los necesitamos creo que me basta con esos y aquí tenemos una rana de guardado ahora que lo pienso podría haber terminado en el anterior capítulo aquí pero bueno no pasa nada los murchiflados me encanta la música que se escucha y ganamos bonnie por lo que veo es es el que el que registra las debilidades de los enemigos el que nos ayuda con a consultar las debilidades y flint aumenta el nivel y bonnie aumenta el nivel 7 y aquí tenemos un tubérculo de el tubérculo de asado creo que era el mismo tubérculo de pero no pero como estaba en medio del incendio terminó asado ¿quién agua padece tener la cabeza bien amueblada? tú no desde luego eres tan descuidado seguro que ni has salido ante otros contigo ¿debo recordarte que estás lleno de serpientes mordedoras? toma anda, coge uno de los míos si necesitas más ve a coger algunos en la casa de Isaac bueno igual nos hemos abastecido de antídotos pero vale y tenemos a la víbora mordedora y derrotamos a esa víbora también pueden dar críticos no te preocupes flint con tanta gente colaborando seguro que los encontraremos pronto tengamos fe y sigamos buscando no me había dado cuenta con todas esas llamas pero el fuego también ha arrasado la zona bueno eso se nota con solo verlo fuego luego lluvia después niños sonrientes todo irá bien Reggie lo sabe listos para enfrentarse a un tubérculo de asado oh oh hora de curar a Bonnie y le damos el pan de nueces ups ese estuvo cerca por poco ya acaba con Bonnie y Bonnie aumenta el nivel boniato asado y vamos a enfrentarnos a la víbora a la serpiente mordedora como por lo visto algunos enemigos tienen su tema diferente dependiendo de algún de una clase de enemigos en específico me encanta aquí está tenemos un regalo antídoto y Bonnie lo consiguió a ese me pregunto sé que flint puede guardarlo debe tener bolsillos en su ropa para guardar muchas cosas pero Bonnie no se por donde los puede guardar será que los guardan en el telaje como algunos pokemon o que vemonos presa en encontrar a Kinawa para que nos prepare tortilla el bosque aún huele a quemado pero es normal ha sido un gran incendio desde luego vamos a dar la vuelta parece que no podemos atacar por la espalda a los tuberculoides asados y ganamos surprise y la serpiente mordedora se calmó y ganamos bueno nos atacamos por la espalda pero a ver si acabamos con esta serpiente en lo que canta un gallo y flint aumenta de nivel vaya muchos aumentos de nivel en estos momentos bueno que se podría esperar después de estar enfrentándose a los enemigos durante el camino Klaus es un trasto seguro que está por ahí escondido mirando como nos preocupamos por él y Lucas es un yorica seguro que está por aquí yoriqueando vaya esa señora si que no sabe lo que está pasando y nos encontramos vaya vaya dos enemigos en una sola batalla el tuberculoide y sus secuas la serpiente mordedora oh oh hora de curar no primero dije curar curar a Bonnie aunque me encantaría gastar una nuez mientras por fuera de la batalla y y Bonnie vaya vaya tremenda esquivada bueno aunque Clint no se quedó atrás hay ciertos movimientos de habilidad especial en los que no confío porque tiende a fallar y Bonnie aumenta de nivel como dije antes como dije antes voy a ir a usar unas nueces en Bonnie para curarlo y listo y vamos a equipar el brazal aries que aumenta la defensa ah y no he visto lo del perro no hay nada no hay nada veamos no hay nada para pasarle no hay nada ningún objeto equipable para pasárselo a Bonnie pero bueno ya estamos las nueces que no usamos en las batallas porque nos cura poquito no es una opción como que en la saga moderno nos enfrentamos a enemigos de todo tipo ya sean animales personas o vegetales o algunas otras cosas y conseguimos otro boneato asado la serpiente mordedora y ganamos a la serpiente 28 puntos de experiencia y un objeto casi lo dejo por ahí tirado conseguimos carne de ternera llevamos un buen dato llamándoles pero no hay respuesta alguna será que no están por esta zona me lo imagino deben de estar más adelante y vamos a equipar el mini amuleto y ahora podemos resistir mucho más seguro que Klaus y Lucas aparecerán de un momento a otro para probar mis ligeras mentes sucias y no muy sabrosas galletas el padre el padre de Hinawa vive aquí cerca pero Clint que hacemos oh oh parece que el camino está bloqueado no no veo no creo lo que veo mira esto Clint estos árboles han sido partidos en dos me imagino que fue por un rayo si debe ser o o el ataque o unos dragos como han podido acabar así unos árboles de este tamaño una cosa segura lo que quiera que haya hecho esto no era humano y no no he sido yo que hacemos ahora el camino está totalmente obstruido Hinawa y los niños podrían seguir atrapados en el bosque con todos esos árboles derribados bloqueando el paso aunque ello signifique dar un rodeo deberíamos buscar otro camino quizás sea mejor que nos dividamos en grupos hey se sabe algo de Hinawa y los niños Lighter seguro que estás en condiciones de poder levantarte yo siempre estoy en condiciones no me trates como un inválido déjanos esto a nosotros tú sigue adelante de acuerdo iba por su madero pero bueno no pasa nada y aquí tenemos una rana de guardado y listo estamos en el monte Oriander no le hago el diálogo de las ranas porque son lo mismo todos los bichos del bosque están raros y empiezo a temer y empiezo a tener malas vibraciones o no lo digo en el buen sentido es decir tengo buenas malas vibraciones es algo totalmente normal boom boom estoy seguro de que un drago ha atrapado por aquí oh oh ves esas marcas sin duda son obra de un drago pero porque iba un drago a arañar con tal furia la pared de una roca con lo pacíficos que son es uno de los grandes misterios siento que algo está afectando al bosque a la gente y a los animales y a mí también nada interesante parece que por el momento es un callejón sin salida ah Bonnie tiene un presentimiento Bonnie cree que por allá arriba puede haber algo raro que pasa Bonnie Clint Bonnie ha encontrado algo oh mirad allí hay un trozo de tela esa cosa roja de ahí debe ser de Hinawa creo yo que pasa hay algo en lo alto del risco el viejo West que hace usted aquí lo siento pero dudo que un viejo achacoso nos sirva de ayuda aquí vamos a hablar con él a lo mejor tiene una pista oh Flynn acaso pretendes escalar este risco se como te sientes pero trepar por aquí es demasiado peligroso quizás mi hijo podría sernos útil no sé si servirá de algo pero traigamosle de todas formas préstame un momento a Bonnie Bonnie trae aquí a mi hijo su nombre es un tipo raro pero decente y lleno de recursos Duster su nombre es Duster entendido toma huele este calcetín que peste no olvides de su olor vale apesta y que comience el viaje y ata un lazo amarillo a tu collar muéstraselo y sabrá que está ocurriendo exactamente busca cuenta conmigo y aquí vemos a Bonnie en acción conm contra corriente en busca de Duster y si Duster también tendrá su papel en en el en la partida tendrá su papel y no sé cómo entró pero entró vaya vaya Duster Stone dormilón bueno ah bueno pues le tocó a Bonnie arrastrar a Duster porque no fue capaz de despertarlo bueno por lo menos logró despertarlo en el camino y no le tocó que llevarlo todo el camino a a rastras Duster es hora de poner a prueba las artes del ladrón que has estudiado desde niño usa tu técnica del clavo de pared aquí y ahora conozco esta técnica pero nunca la he puesto en práctica espero que funcione y vamos a ver las habilidades del ladrón que hace gala Duster vamos a ver a Duster en acción esta pared parece escalable que comience la los clavos de pared especialidad de Duster y ahí podremos subir bien esto debería bastar Flint ten cuidado al subir de acuerdo aquí vamos me ha dejado ah genial una rana de guardado y dejo de llover parece que ha dejado de llover tengo algo en cojera pero no te fraude le preguntaré por favor déjame ir contigo y Duster se unió al grupo como dije antes de las habilidades especiales de cada personaje Flint tiene la fuerza bruta Bonnie puede olfatear y Duster tiene la habilidad de los útiles de ladrón hay personajes que usan la fuerza bruta como Flint y conseguimos un trozo de tela y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau